Ay, 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 ay Los nuestros son Polar Love, Polar Love Soy enero y nunca salgo de este rol Yo la luna y ojalá fueras tú el ça, yo y Dios Para estar allá arriba si no estoy yo Los nuestros son Polar Love, Polar Love Soy el héroe y nunca salgo de este rol Yo la luna y ojalá fueras tú el sol Para estar ahí arriba si no entro yo Me creía feliz hasta antes de ayer Cuando salí para el club y hoy te volví a ver Me fui rayo pa'l cuarto que tú conoces muy bien El secreto de su mar y yo lo que pasó aquella vez Iker, iba más guapa que nunca Ya te olvidé mil veces y fallé Solo por recordarte una Ahora vuelve con ese que te roñaba Te bailaba el agua y yo solo un cambio te diluviaba Solo quiero que sepas que es cierto Que esta mirada de chulo serio Está llena de mil sueños muertos En fosas como en un cementerio Me ves a hacerme feliz, girl Porque prefiero mentirte Decirte que no me pasa nada Siento desde que te fuiste El alma pinta con un gris que Me la ha dejado difuminada Me ves a hacerme feliz, girl Porque prefiero mentirte Decirte que no me pasa nada Siento desde que te fuiste El alma pinta con un gris que Me la ha dejado difuminada Lo nuestro es un polar love Soy enero y nunca salgo de este rock Yo la luna y ojalá fuera hasta el sol Para estar allá arriba si no estoy yo Lo nuestro es un polar love Soy enero y nunca salgo de este rock Yo la luna y ojalá fuera hasta el sol Pa' que a las noches fieles siga el calor Yo no le temo a la muerte Pero si la habré hablado Se me pasa por la mente Si me habrás olvidado Ellos nunca verán tristes Estos ojos colorados No dejaré que me pisen Sin antes yo haber pisado Y ahora que yo ya estoy muerto Ahora que ya no hay remedio Dile al fredetro lo que pensabas Como mil veces yo he hecho Cuando plantaba mi pecho Semillas de paz que no regaba Y ahora que yo ya estoy muerto Ahora que ya no hay remedio Dile al fredetro lo que pensabas Como mil veces yo he hecho Cuando plantaba mi pecho Semillas de paz que no regaba ¡Gracias! ¡Gracias!